¿Qué es la estrategia de un partido? Nos hemos dado cuenta de que podemos vivir con mucho menos de lo que estábamos viviendo y se ha resaltado lo importante y se ha quedado a un lado lo superfluo. Esa confrontación, ese enfrentamiento que realizan tan descarnado con esas palabras que son tan hirientes, realmente sigue en la estrategia de un partido y en esa estrategia del partido ellos tienen que actuar dentro de ese papel. Podríamos intentar destensionar más que tensionar la sociedad porque realmente algo que se tensiona todo el rato se termina rompiendo. El PP tiene una situación complicada en cuanto a comunicación política. Va a tener que cambiar probablemente su mentalidad de futuro y decidir dónde se quiere ubicar. Más cerca de Vox, más cerca del centro, aguantará con pactos puntuales con el Partido Socialista. El Partido Popular no puede estar a favor de las posturas del gobierno, pero tampoco puede posicionarse a favor de la estrategia de Vox. Con lo cual se va a quedar en una situación bastante compleja. Todo lo que sea lanzar una imagen de seriedad, de fiabilidad y de medidas que son realmente entendidas por los ciudadanos, le va a venir muy bien a este gobierno y todo lo que le acerque a hacer parecer más un gobierno poco fiable, le va a alejar. Siempre decimos que los jueces son de derechas o de izquierdas y luego, sin embargo, sus sentencias, jueces elegidos por la derecha sentencian contra la derecha, jueces elegidos por la izquierda sentencian contra la izquierda. Al final los bloqueos hay que intentar romperlos. Me parece que como estrategia, aunque sea poco presentable, lo mismo al gobierno le sale bien. El sistema constitucional está perfectamente anclado y defendido. Me parece absolutamente legítimo el que haya muchas fuerzas políticas que lo quieran cambiar, como que quieran cambiar la monarquía, como que quieran cambiar un montón de cosas, pero siguiendo los cauces que normalmente nos hemos dado, los cauces constitucionales. Yo creo que en general existe buen periodismo y existe periodismo que se hace en libertad. Yo creo que aquí en España la mayoría de los periodistas dicen lo que quieren, escriben sobre lo que quieren, expresan su parecer sobre lo que les da la gana y luego también están sujetos a la crítica. Yo tengo que decir que en las redes sociales encuentro cosas fantásticas, maravillosas, cosas que no podría encontrar si no se escribieran ahí y ya solo por eso estas redes sociales me parecen un sitio fascinante.